Y la Quispe, tu voz en la radio. Gracias, muy buenos días. Nos acompaña el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Andreas Wongwe de Meyer. Muy buenos días, estamos en vivo para Radio Nacional. ¿En qué situación se encuentra la industria en la actualidad, luego de tres años de recesión? Bueno, la industria nacional ha retrocedido en un 8% en los últimos tres años, y precisamente ha quedado claro en todo el mundo, no solo en el Perú, al más tardar desde la última crisis del 2008, de que la industria como actividad es el corazón del desarrollo económico de un país, tanto por su diversidad, como por la capacidad de generar, mantener, y mantener y desarrollar tecnología e innovación, que es aquello que hace que no seamos competitivos solo ahora, sino para mañana también. ¿Y cuántos empleos se ha perdido por este motivo? Bueno, en los últimos tres años ya han dejado de existir 130.000 empleos. Y son 30.000 empleos, que son empleos formales, en las cuales cada uno de estos 130 personas ha empezado a ser un futuro, ha empezado a adquirir conocimientos en el quehacer industrial, como para poderse, estar seguro de poderse defender en una vida como persona individual con creces. ¿Y cuántas firmas exportadoras han reducido su exportación en nuestro país? Bueno, son algo de, hemos perdido unos 1.700 empresas que han dejado específicamente de exportar, ¿no? De las empresas industriales exportadoras, 1.700, algo más de 1.700 han dejado de exportar. Y eso es bien importante porque necesitamos de la industria y necesitamos de la exportación, de la industria de exportación, porque somos un país de un mercado propio, pequeño, necesitamos poder competir con los mercados del extranjero y seguir mandando nuestros productos para que a nosotros acá nos vaya mejor. Bien, declaraciones entonces de Andreas Bon W. de Meye, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. En San Isidro, en la Quispe Nacional, tu voz en la radio. 12.31 minutos, hasta aquí la información, permiso.